Oye mi vieja, que me lina maestre, con amor para ti Canto esta canción que ha salido de mi mente, me siento orgulloso en este grandioso día Canto esta canción que ha salido de mi mente, me siento orgulloso en este grandioso día Complasco a las madres que se encuentran presentes y principalmente complasco a la madre mía Complasco a las madres que se encuentran presentes y principalmente complasco a la madre mía Me siento orgulloso por ser verdadero día, un día tan grandioso en nuestros hogares Me siento orgulloso por ser verdadero día, un día tan grandioso en nuestros hogares Qué tristeza grande y sin alegría, pa' esos nobles hijos que perdieron a su madre Ahí la tienes mi hermano Rafael Enrique Feralta Compadre Ever Coronado en Montería Y esto va pa' Emel Nieto, el cacique de Montpós Esos nobles hijos en su corazón deben de tener un dardo clavado Esos nobles hijos en su corazón deben de tener un dardo clavado Al no haber presente ese lindo ser, porque es que en la vida es el ser adorado Al no haber presente ese lindo ser, porque es que en la vida es el ser adorado Al no haber presente ese lindo ser, porque es que en la vida es el ser adorado Ya yo me despido con esta canción, que la interpreté con esta melodía Al compás de una caja, cuacharaca y acordeón Complacía a las madres de esta tierra querida Al compás de una caja, cuacharaca y acordeón Complacía a las madres de mi tierra querida Bendigo a las madres de este mundo Que vivan las madres de este mundo Que vivan las madres de este mundo Jaime Lacutir Y su inseparable hijo Él dice Bendigo a las madres de este mundo Y su inseparable Él dice Bendigo a las madres de este mundo No olvido de Listas de la caja Un saludo Débeta Un saludo Un saludo Estad similar ¿Quién Gracias por ver el video.